... CGT denuncia al precario servicio de correos que sufre un recorte de un 30% de la plantilla. Por su parte, Correos asegura que garantiza la calidad de su servicio en Algeciras. El Pósito de los Barrios acogió ayer los novenos premios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Las acciones de Fundación Cepsa en 2023 beneficiaron a más de 39.500 personas en el Campo de Gibraltar. Hola, muy buenas tardes. La visita del ministro de Transportes al puerto marca hoy la actualidad en Algeciras. El Campo de Gibraltar recibirá 1.700 millones de euros para la mejora en infraestructuras dentro de un plan de actuación que ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente. Se sustenta en tres grandes ejes. El plan director de la línea Algeciras-Bobadilla, la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y actuaciones de mejora en los accesos al puerto algecireño. Proyectos que respaldan desde la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Algeciras. Primera visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, al puerto de Algeciras, donde ha presentado el plan director del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla, que transformará la línea e impulsará el tráfico de mercancías por tren. Incluye tres ejes de actuación para modernizar y reforzar las conexiones ferroviarias y viarias del puerto para que su conectividad del lado tierra sea equiparable a la marítima y se potencie mutuamente. Contempla un plan director de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que supondrá la renovación y electrificación con 280 millones de euros. La autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, una infraestructura clave ha dicho en la descarbonización, que contará con 468 millones. Y una tercera que incluye actuaciones en los accesos al puerto de Algeciras con 287 millones de euros. Un plan de actuaciones que se complementará con otros proyectos viarios que mejorarán la conexión de Algeciras con Cádiz, Sevilla y Málaga, permitiendo mejorar el tráfico de viajeros y mercancías hacia el interior peninsular y a lo largo del Mediterráneo, y con las que el montante total invertido supera los 1.700 millones de euros. Y tenemos más proyectos en marcha, como el desarrollo de la Terminal Exterior de Botafuegos, un proyecto en el que estamos trabajando con la autoridad portuaria para optimizar esa capacidad ferroportuaria y evitar las maniobras en las zonas de entrada y salida, al mismo que entorpecen el tráfico rodado y limitan su posibilidad de crecimiento. Todas estas inversiones están abriendo un amplio abanico de posibilidades al puerto que posibilitan, por ejemplo, el protocolo que firmamos en noviembre del año 2022 con MERS para impulsar el desarrollo de combustibles marítimos verdes e implantar en España la producción a gran escala de combustibles de emisiones cero para sus barcos. Un proyecto que, recordemos, plantea una inversión de 10.000 millones de euros con la participación de socios privados y que prevé la creación de 85.000 puestos de trabajo. Actuaciones que respaldan desde la Junta de Andalucía, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras y el Ayuntamiento algecireño. Sus máximos responsables señalan que ese desarrollo será fundamental para aprovechar el potencial de la Bahía algecireña, que cuenta con un puerto que es referente a nivel nacional, internacional, en tráfico de contenedores, además de ser puerta de entrada y salida entre Europa y África. Inciden en que la bahía necesita mejorar sus conexiones, sobre todo ferroviarias, que son, en la actualidad, un freno para el desarrollo de la actividad económica. Si queremos aprovechar el enorme potencial logístico e industrial de esta comarca, es imprescindible contar con las infraestructuras que nos permiten su desarrollo. La Bahía de Algeciras necesita mejorar sus conexiones. Acabamos de ver toda la presentación que se ha hecho, tanto viarias, pero sobre todo las ferroviarias, ya que son, en la actualidad, un freno para el desarrollo de la actividad económica. ¿Qué te pediría yo si hoy me fuese mi cumpleaños, ministro? Si hoy fuese mi cumpleaños, yo querría el regalo que nos permita asegurar nuestro presente y nuestro futuro. Si hoy fuese mi cumpleaños, querría un regalo que pudiésemos compartir todos. Si hoy fuese mi cumpleaños, te pediría la protección para la seguridad vial, Algeciras-Tarifa-Beger, significa darle más seguridad a los conductores y a los pasajeros, y también aumentar nuestra capacidad de desarrollo turístico. ¿Qué te pediría? Te pediría esa variante del campo de Gibraltar, te pediría esa conexión del tercer tablero entre Algeciras y la ciudad hermana de San Roque, a veces, la ciudad hermana de San Roque, y tener más capacidad en las infraestructuras que nos van a permitir, como decía, asegurar nuestro presente y, sobre todo, crecer en nuestro futuro. Durante la visita has podido comprobar en primera persona que Algeciras somos, el puerto de Algeciras estamos dentro de esas cinco principales infraestructuras a nivel de la Unión Europea, en concreto el puerto, ocupamos la cuarta posición de los 1.200 puertos comerciales que tiene la Unión Europea, y también concentramos el 20% de lo que es el tráfico nacional. Si hablamos de mercancía general, nos vamos ya al 30%. Por tanto, el que hoy hayas podido conocer en primera persona nuestras infraestructuras, para nosotros es realmente importante. Por otra parte, el ministro ha insistido en la necesidad de diseñar medidas correctoras y preventivas que garanticen una aplicación del ETS marítimo sobre el derecho de emisiones, sin menoscabar la soberanía comercial europea y la competitividad de los puertos españoles. Somos conscientes de que la normativa puede provocar fugas de escalas a puertos no europeos, como ya empezamos a observar. Por ello, ni el Gobierno de España ni este ministro van a mirar para otro lado en este asunto. Fuimos los primeros en defender la inclusión en la normativa comunitaria de la figura del puerto transparente, que ha supuesto un gran paso adelante, como comentaba antes con el presidente. Con ella, las escalas o transbordos en un puerto no europeo situado a menos de 300 millas de un puerto de la Unión Europea, y cuyo actividad de transbordo de contenedores supere el 65%, estarán sometidos también al régimen de comercio de emisiones. Pero, además, consideramos imprescindible, y así conseguimos reflejarlo en la directiva, gracias a nuestras negociaciones, hacer uso del mecanismo de revisión previsto en la directiva para monitorizar y establecer medidas preventivas que puedan implantarse rápidamente cuando se detecte una amenaza inminente. La próxima semana, una delegación del Ministerio abundará con los departamentos responsables de la Comisión en estos temas. La Estrategia Española de Descarbonización, ha explicado, está completamente alineada con el paquete legislativo de la Unión Europea, en la que, por primera vez y de manera gradual, se incluye al sector marítimo en el régimen de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha inclusión implica que las navieras tienen que abonar el 100% de estos derechos entre puertos de la Unión Europea y el 50% en conexiones cuyo destino y origen sea un puerto europeo. Precisamente hoy, ADIF informa del avance en la renovación integral de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras. En concreto, destina 8 millones y medio de euros al suministro de más de 223.000 toneladas de balasto para el tramo entre Bobadilla y Ronda. ADIF impulsa los trabajos de renovación del tramo Bobadilla-Ronda a su paso por Málaga de la línea de ferrocarril convencional Bobadilla-Algeciras, con la contratación por más de 8 millones y medio de euros del suministro y transporte de 223.000 toneladas de balasto. La UTE, integrada por Aritec, Almonazi y Aridos Técnicos, abastecerá este material a la obra. Este suministro se empleará en las obras de renovación integral del tramo en fase de adjudicación por 62,8 millones de euros para sustituir todos los elementos que integran la vía, el balasto, las traviesas y el carril, en 43 kilómetros, la adecuación de la dimensión de los pasos superiores a la futura electrificación de la línea, el refuerzo de infraestructuras y otros puntos del trazado y el sistema de drenaje. El plan comprende también la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. En este contexto ya se ha contratado el suministro de 73.350 traviesas por importe superior a 11 millones de euros y se encuentra en fase de adjudicación el de carril. Estos materiales se destinarán al despliegue del tercer carril que hará posible la circulación de trenes en anchos de vía estándar e ibérico. La línea Bobadilla-Algeciras, estratégica por su conexión con el puerto de Algeciras, el mayor del país y vértice del corredor atlántico y del Mediterráneo, reforzará tras su modernización la fiabilidad y capacidad para más tráficos fundamentalmente de mercancías. Asimismo acogerá la circulación de los servicios de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. En la actualidad se encuentran finalizadas la fase 1 de la renovación del tramo San Pablo-Almoraima y los trabajos de renovación de vía en el tramo Ronda-San Pablo y Almoraima-Algeciras. Asimismo se han adjudicado los trabajos de la fase 2 de la renovación del tramo San Pablo-Almoraima con 13,2 millones de inversión y se ha contratado la implantación entre Ronda y Algeciras del sistema de protección del tren ASFAD digital, las telecomunicaciones fijas, la señalización fija y luminosa LED y la actualización del sistema de energía con 18 millones de euros. Además, se ultima el proyecto de electrificación del trazado Ronda-Algeciras. Ya se ha ejecutado el 70% de la inversión prevista, 323 millones de euros, de un total de 472. El PSOE de Algeciras destaca que la primera visita del nuevo ministro de Transportes a Andalucía sea al puerto de Algeciras. Para la secretaria general de los socialistas algecireños Rocío Arrabal es una prueba del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con el campo de Gibraltar. La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha mostrado su satisfacción por la visita del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Algeciras se convierte así, según ha destacado Arrabal, en la primera ciudad de Andalucía incluida en la agenda del nuevo ministro, una muestra más a su juicio del compromiso firme que el gobierno de Pedro Sánchez mantiene con el puerto de Algeciras, con la comarca y con su desarrollo socioeconómico. La secretaria local del PSOE señala que su visita también supone la oportunidad de trasladarle las principales inquietudes y necesidades en materia de infraestructuras, apenas dos meses después de su toma de posesión como ministro. Crisis en el pacto de gobierno comarcal. Los barrios 100% ha suspendido provisionalmente las tenencias de alcaldía del Partido Popular en el Ayuntamiento de los Barrios. El motivo es la denuncia que hacen sobre el incumplimiento del pacto de gobernabilidad entre los dos partidos para resolver el conflicto dan 19 días a los populares para ofrecer una respuesta a la falta de inversiones que denuncian. De producirse una ruptura del pacto, la situación supone una amenaza para la gobernabilidad de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de los Barrios, Sara Lobato, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para denunciar el incumplimiento del pacto comarcal entre su partido, los barrios 100% y el Partido Popular. Un pacto por el que ambas formaciones no solo son socias en el gobierno municipal de los barrios, sino también en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Lobato ha denunciado esta mañana la ausencia de las inversiones para el municipio acordadas en dicho pacto inversiones que debían proceder de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, como la Junta de Andalucía o la Diputación, y que sí están llegando a otros municipios en alusión a la línea de la concepción. Por este motivo, como medida inicial transitoria, Sara Lobato ha anunciado la decisión del alcalde de los barrios, Miguel Alconchel, de suspender las tenencias de alcaldía de los concejales del Partido Popular hasta el próximo 19 de febrero. Una medida con la que exigen una respuesta del PP y advierten que de no producirse podrían adoptar la decisión de romper el pacto de gobernabilidad. Lobato ha calificado la situación de insostenible por no aparecer en los presupuestos de la Junta ni de Diputación, lamentando ser socios de segunda, y ha incidido en que los barrios 100% es un socio imprescindible de mancomunidad. Pues bien, el PP de Cádiz se ha pronunciado. Desde la formación en la provincia aseguran que ratifican todos los compromisos alcanzados en el pacto de gobierno con los barrios 100%, tanto en el ayuntamiento como en mancomunidad. En este sentido, emplazan a convocar la comisión de seguimiento del pacto para analizar la situación. Desde el PP de Cádiz aseguran que los barrios es una población importante prioritaria para el Partido Popular, por lo que ratifican los compromisos plasmados en los acuerdos de gobierno suscritos entre el PP y los barrios 100%, tanto en el ayuntamiento barreño como en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, para trabajar en una alianza común por el desarrollo del municipio. Desde la formación en la provincia emplazan a convocar lo antes posible la comisión de seguimiento del pacto para analizar la situación actual e impulsar las reivindicaciones por parte del gobierno local y cuantas acciones sean necesarias en beneficio de sus vecinos. Los populares aseguran que confían en los acuerdos con los barrios 100% y en seguir trabajando conjuntamente durante todo el mandato, con el convencimiento de que esta unión puede dar grandes frutos para la localidad tal y como ha sido en la última década desde que el Partido Popular forma parte del gobierno de coalición municipal. Los trabajadores de Acerinos deciden hoy por votación si acuden o no a la huelga. Hasta la medianoche está abierto el plazo para depositar el voto, por lo que informaremos del resultado en nuestros informativos de mañana, cuando ya se sabrá si finalmente la huelga deja de ser una amenaza para convertirse en una convocatoria en firme. De recibir el apoyo de la mayoría, la plantilla está llamada a secundar paros de cuatro horas durante el mes de febrero y de toda la jornada a partir del 1 de marzo. Comité de Empresa y Dirección de la Compañía no han llegado a un acuerdo en las negociaciones del convenio por lo que los sindicatos realizaron el preaviso de huelga. Las discrepancias se sustentan en varios puntos, como la revisión salarial, en la que el comité demanda una subida del 3% anual con revisión del IPC real cada año, así como la prima de producción para la que reclaman un mínimo de 550 euros. También rechazan de pleno la pretensión de la empresa de flexibilizar la jornada de los trabajadores, alargándola o adelantándola para formación o apoyo del turno. El sindicato CGT ha denunciado la situación de correos en Algeciras. Desde el sindicato hacen referencia a falta de medios y de personal un 30% menos, además de lo que califican de nefasta planificación que merma la calidad del servicio que se presta al ciudadano, una situación que harán llegar al alcalde y a las asociaciones de vecinos. Representantes de CGT en correos han criticado la prestación del servicio de la empresa pública postal en Algeciras, califican la actual situación de insoportable. Según relatan, desde el sindicato, correos solo tiene tres puntos de atención al cliente, en el secano, en Calle Tarifa y en el Corte Inglés y un único centro de distribución. Además, de los 45 empleados que tenían que estar trabajando actualmente, solo hay 23 y no hay contratos para febrero para ocupar los puestos eventuales. Entienden desde CGT que con esos recursos es imposible distribuir correspondencia en una ciudad que ronda los 150.000 habitantes y con 13 kilómetros de recorrido desde Pelayo hasta el Rinconcillo. Explican que en la oficina de la Calle Tarifa, que debería tener cinco carteros, no hay ninguno, mientras que en el secano solo quedan cuatro. Además, critican que la atención al ciudadano se limite a la zona centro, de manera que los ciudadanos se ven obligados a desplazarse largas distancias desde las barriadas para realizar cualquier gestión. Los representantes sindicales señalan que aunque la falta de personal afecta a toda la provincia, ninguna oficina está tan mermada como las de Algeciras, donde se materializan los recortes más fuertes. Por ello, CGT trasladará a asociaciones de vecinos y al alcalde de la ciudad la precaria situación en la que aseguran que se encuentra el servicio en el municipio, donde se producen retrasos de meses en el reparto y, como ejemplo, señalan que aún se están llevando cartas de Navidad. Correos ha salido al paso de la denuncia de CGT. Desde la empresa aseguran que se están tomando las medidas necesarias para la organización del servicio y que se cuenta con el personal adecuado para garantizar el funcionamiento correcto adaptado al volumen de producción. Correos ha desmentido las acusaciones de CGT sobre la falta de personal y de planificación en Algeciras. Afirman desde la empresa que los volúmenes de envíos se mantienen dentro de la normalidad y los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes para cada tipo de producto se cumplen y están garantizados. Asimismo, se asegura el respeto a las condiciones laborales del personal, de modo que se garantiza la calidad de su servicio y el reparto diario en todo el territorio. Por otro lado, Correos entiende que contribuye a la creación de empleo estable y a la reducción de la temporalidad. Prevé la contratación necesaria para cubrir ausencias planificadas como vacaciones del personal y si identifica nuevas necesidades se asignan los medios necesarios para cumplir con los requisitos de calidad comprometidos. La incertidumbre por un acuerdo que no llega sobre Gibraltar crece entre los agentes sociales y económicos de la zona. Aglutinados en el grupo transfronterizo, los sindicatos y organizaciones empresariales de ambos lados de la verja temen que el hecho de que se prolonguen tanto las negociaciones no sea una buena señal. Así lo ha dicho el secretario comarcal de UGT, Ángel Serrano, que actualmente ocupa la presidencia del grupo transfronterizo, que se turnan las organizaciones que lo integran. Serrano asegura que aunque quiere ser optimista, teme que Gibraltar vea amenazada su soberanía y no se consiga el acuerdo que entienden sería beneficioso para todas las partes con una frontera en la que se facilite la circulación de personas y mercancías. Bruselas acogió la semana pasada una nueva ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido para tratar de cerrar un acuerdo sobre el tratado que regirá las relaciones de la Unión Europea con Gibraltar tras el Brexit. La frontera con el Peñón se ha convertido en uno de los principales puntos de debate ante la propuesta de España de crear la llamada Zona de Prosperidad Compartida a través de la eliminación física de la verja y la libre circulación de personas y mercancías o el uso conjunto del aeropuerto. Un nuevo escenario en el que cómo realizar los controles fronterizos es un escollo a la hora de alcanzar un pacto beneficioso para todas las partes. Las conversaciones que se asientan sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja de 2021 se han prolongado más de lo previsto tal y como advierten desde el grupo transfronterizo cuyos representantes insisten en que la demora añade incertidumbre entre trabajadores y empresarios. El grupo formado por organizaciones sindicales y empresariales de ambos lados de la verja pretende velar por los intereses de los agentes sociales y económicos que se verían perjudicados si no se llega al acuerdo deseado de mantener una frontera permeable. El presidente del grupo transfronterizo Ángel Serrano entiende que el acuerdo debería cerrarse antes de junio fecha en la que se celebran las elecciones al Parlamento Europeo a lo que se suma las elecciones en Reino Unido algo que añade aún más dudas ante un posible cambio de actores políticos. Serrano aunque asegura que tratan de ser optimistas ve complicado que Gibraltar ceda a las pretensiones españolas en las que pueda haber un ataque a su soberanía. Cualquier movimiento que se haga en un aeropuerto o en el aeropuerto de controle ellos lo pueden y lo toman que en sus derechos están como un ataque a la soberanía para quitar ese mantra que es muy complejo porque muchos años y eso se queda en la mente tendrán que hacer un esfuerzo grandísimo y yo por lo que yo comento con las empresas y con los que yo lo veo muy difícil muy difícil que se haga un acuerdo como todos queremos que ir a la verja que eso se abra que haya un control como está en muchos países con el tema de Schengen tú tienes tu frontera en el puerto y en el aeropuerto yo no creo que Gibraltar vaya a acceder en ese tema. Serrano espera que no sufran las consecuencias los ciudadanos ni los españoles ni los gibraltareños pero sobre todo quienes cruzan la frontera a diario para trabajar en el Peñón ellos lo que no les gusta son las colas ellos tienen su trabajo lo que tú no puedes tener una persona que sale a las 6 de la tarde es 4 horas o 2 y que llega a tu casa que estás al lado a las 11 de la noche o a las 10 o tú suponte que vive en Jerez es que en Gibraltar no solo son gente de la línea yo no digo que no tenga que existir controles claro que sí que tendrán que existir controles de ilícitos o de lo como tú no tengan que hacerlo pero tienen que ser más llevaderos y hay mecanismos y nuevas tecnologías que se pueden aplicar para que eso sea un poquito más que por lo menos lo que pedimos si no de acuerdo que sea más llevadero todo que trabajadores y empresarios que van todos los días allí a trabajar o con mercancías Ante esta realidad entiende que podría llegarse a un acuerdo de mínimos oye no tiene que hacer un acuerdo tampoco para 30 años vamos a empezar poquito a poco dos años cuatro y después va se va viendo como todo la vida y se va viendo cómo se va funcionando si vemos que está mal oye pues volveremos hacia atrás retomamos pero como los diplomáticos negocian a lo mejor bien pero luego llega el político cuidado y le tira para atrás a lo mejor el diplomático lo que ha hecho el representante del grupo transfronterizo asegura que hay voluntad de las partes para establecer un acuerdo pero también ve un riesgo que la negociación se extienda tanto en el tiempo el grupo parlamentario popular presentará mañana viernes ante la comisión de turismo cultura y deporte del parlamento de andalucía una proposición no de ley en la que se insta al consejo de gobierno de la junta de andalucía a llevar a cabo actuaciones para la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía la delegada de cultura del ayuntamiento y parlamentaria andaluza Pilar Pinto llevará mañana al consejo de gobierno de la junta de andalucía una proposición no de ley para que el gobierno andaluz ponga en marcha también actos conmemorativos con el décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía con ello pintor busca que andalucía siga la estela emprendida por la familia del artista que a través de la fundación Paco de Lucía han organizado un gran evento en su memoria que se celebrará este mes en Nueva York la concejal y parlamentaria popular ha recordado que Paco de Lucía es uno de los mejores guitarristas de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial así incide en que 2024 será un año clave con la inauguración del centro de interpretación Paco de Lucía así como con las diversas actuaciones que se llevarán a cabo por parte del ayuntamiento por el décimo aniversario de su fallecimiento en ese sentido Pilar Pintor ha destacado la trascendencia que el genial guitarrista algecireño tuvo y que sigue teniendo para Andalucía por lo que ha apelado a la sensibilidad y el compromiso de la Junta de Andalucía por todo lo que rodea la figura y el legado de Paco de Lucía colaborando con el desarrollo del encuentro internacional de guitarra impulsando la construcción del centro de interpretación instaurando la enseñanza de guitarra flamenca en el Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad que lleva su nombre y apoyando cuantas iniciativas se ponen en marcha para honrar su memoria Las acciones de la Fundación Cepsa en 2023 beneficiaron a más de 39.500 personas en el campo de Gibraltar así se desprende del balance de la institución que recoge una inversión de casi medio millón de euros a lo largo del año pasado en las numerosas iniciativas desarrolladas en los municipios de la comarca Fundación Cepsa sigue fiel a su objetivo de reforzar su responsabilidad voluntaria con la sociedad campo-gibraltareña impulsando iniciativas que ayudan a las personas bajo esa misión ha beneficiado a través de sus acciones en 2023 en el campo de Gibraltar a un total de 39.517 personas que han participado en 29 iniciativas que se pusieron en marcha a lo largo del año pasado acciones que se encuentran enmarcadas en las tres líneas estratégicas de la Fundación Cepsa apoyo social científico educativo y medio ambiente para poder continuar con su labor de responsabilidad social Fundación Cepsa ha invertido 494.425 euros el año pasado entre las acciones realizadas destacan los premios al valor social con una financiación de hasta 65.000 euros y en la que han sido premiadas seis entidades desde la comarca gracias a esta acción de Fundación Cepsa hemos invertido en el campo de Gibraltar casi medio millón de euros en 2023 hay una niña bonita en la Fundación Cepsa que se llama premios al valor social recientemente lo habéis entregado están muy orgullosos porque este año además se cumplen 20 años si la edición de 2024 estaremos de aniversario y sí estamos muy felices y además la entrega de premios que fue hace pocos días te da un chute de energía para seguir trabajando todo el año es cuando te das cuenta de que la labor de la Fundación pues llega también a la gente que lo necesita que para eso lo hacemos ese es el sentido que tiene Fundación Cepsa y sí es una de nuestras niñas bonitas seguimos trabajando por intentar que los premios lleguen a todo el movimiento asociativo del campo de Gibraltar la apuesta de la Fundación Cepsa en la lucha contra la pobreza energética entre otras localidades de la comarca en Algeciras ha colaborado en la adaptación del nuevo recurso para personas sin hogar en la barriada de pescadores un año más se realizó el programa de concienciación sobre los humedales en la estación ambiental de Madre Vieja con alumnos de sexto de primaria que en este año 2024 cumplirá su décimo aniversario así como el programa de formación sobre el sector energético Campos de la Energía que está dirigido alumnos de secundaria y bachillerato tenemos la estación ambiental Madre Vieja cumple su décimo aniversario y vamos a hacer una programación un poquito especial este año en ese sentido que ya iremos avanzando pero bueno arrancamos ya mañana con nuestras jornadas de humedales vamos a invitar a colegios del campo de Gibraltar para que sus alumnos de primaria puedan disfrutar del espacio conocerlo de cerca y realizar también talleres de educación ambiental en la zona y gracias a iniciativas como el Campos de la Energía y toda la política de puertas abiertas que tiene Cepsa que recibimos al año una media de 3.000 personas que se dice pronto con todas las acciones que tenemos pues facilitamos ese conocimiento y ojalá ojalá salgan muchos de nuestros jóvenes que tengan ganas de ser ingenieros de ser operadores de plantas o de trabajar en la gran industria desde otras perspectivas y otras salidas profesionales más de 140 alumnos universitarios participaron en las actividades de la Cátedra Fundación Cepsa en el campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz en la actualidad Fundación Cepsa afronta 2024 con el mismo compromiso con el campo de Gibraltar centrada este año en enfocalizar sus esfuerzos en desarrollar acciones de calidad enmarcadas en sus líneas estratégicas actuales La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Algeciras gestionada por la Policía Local ha presentado su balance de 2023 destaca la atención a 1.400 ciudadanos que contactaron con los agentes para localizar alguna pertenencia que habían extraviado El servicio de objetos perdidos de la Policía Local ha atendido a más de 1.400 ciudadanos en 2023 el número total de objetos extraviados que fueron hallados por la propia Policía Local o entregados por otros ciudadanos de dependencias policiales durante el año pasado fue de 347 de los cuales 201 pudieron ser devueltos a sus propietarios lo que representa 58% del total Los objetos extraviados más habituales han sido los documentos personales como el DNI permiso de conducir tarjetas sanitarias tarjetas bancarias y pasaportes que han supuesto el 36% de las entregas Las llaves fueron otros de los objetos que más extraviaron y el año pasado supusieron un 27% del total de objetos que se gestionaron Bolsos y carteras fueron también de los más habituales en el servicio de objetos perdidos de Algeciras donde se recepcionaron 72 es decir un 20% del total de objetos En cuanto a entregas de dinero en efectivo las más relevantes fue por importe de 2.800 euros que quedaron ingresados en cuenta de la tesorería del ayuntamiento a la espera de ser reclamados por su propietario La oficina de objetos perdidos de la policía local también es el destino final de los objetos extraviados que se entregan en otros organismos e instituciones de la ciudad como en la policía nacional la terminal de pasajeros de la autoridad portuaria el centro comercial puerta de Europa y los taxis de la localidad El servicio de objetos perdidos se encuentra en la primera planta de las dependencias del ayuntamiento de la calle Alfonso 11 antiguo hospital militar y también pueden realizarse consultas telefónicas a través del número 956672700 en las extensiones 18.041 o 18.081 días laborables de 8 de la mañana a 2 de la tarde y también mediante el correo electrónico objetosperdidos arroba algeciras.es El ayuntamiento de Algeciras se sumó ayer al día de luto oficial por el fallecimiento del que fuera presidente de la Comisión Europea entre los años 1985 y 1994 Jacques Delors por ello las banderas hondearon a media hasta en señal de duelo aunque murió el pasado mes de diciembre fue ayer cuando se declaró el día de luto coincidiendo con el homenaje que se rinde en Bruselas a la figura del político parisino la andaluce ha destacado el relevante papel desarrollado por Delors durante su etapa al frente de la Comisión Europea precisamente fue durante su mandato en el año 1986 cuando se produjo el ingreso de España junto con Portugal en el máximo órgano de gobierno de Europa además proyectos como el acta única europea el acuerdo Schengen que permite la libre circulación de personas por el territorio europeo o el programa formativo Erasmus son proyectos que vieron la luz bajo el mandato de Delors El pósito de los barrios acogió ayer los novenos premios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar los galardonados fueron Almoraima S.A. María del Mar León la Unión Deportiva Tesorillo Lucía Álvarez La Piñona la Fundación Ramón Díaz de Bustamante Antonio Pérez Girón Gloria Sánchez Más Allá y Boat House de La Línea La mención especial ha recaído en la Fundación Paco de Lucía En la víspera de la celebración hoy del 39º aniversario de la Constitución de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar el pósito de los barrios fue el escenario en el que se desarrolló ayer la gala de entrega de los novenos premios comarcales La cantante barreña Tatiana Rodríguez fue la encargada de abrir el acto con una actuación musical a piano a la que siguió el discurso de bienvenida de la anfitriona la teniente de alcalde de los barrios Sara Lobato quien destacó la importancia de los premios para poner de relieve el buen nombre de la comarca y la buena gente que la habita Le siguió la proyección del vídeo de promoción de la comarca en Fitur La presidenta de la Mancomunidad Susana Pérez Custodio se encargó de ofrecer el discurso inaugural de la gala en el que puso de manifiesto la importancia del ente comarcal para hacer frente a los desafíos del territorio 39 años después la Mancomunidad se mantiene firme en esta apuesta y la actualidad nos sigue recordando que la unidad la cooperación y el respeto mutuo son bienes preciados que nunca deben darse por hecho más bien al contrario hay que cuidarlos día tras día especialmente en tiempos de incertidumbre e inquietudes como los que nos ha tocado vivir en los últimos años y como los que a buen seguro seguiremos están dispuestos en el futuro los ganadores según la votación ciudadana efectuada a través de internet han sido la fundación Ramón Díaz de Bustamante de los barrios en la categoría de labor social y solidaria la bailadora Jimenata Lucía Álvarez La Piñona en la labor artística la unión deportiva Tesorillo en el mérito en la práctica deportiva las casas flotantes de la línea en el premio de la excelencia empresarial la Almoraima en el fomento del turismo y la sostenibilidad la periodista Gloria Sánchez más allá en la categoría de comunicación el sanroqueño Antonio Pérez Girón en la labor cultural y la tarifeña María León Meléndez en la promoción de la igualdad además la fundación Paco de Lucía ha sido distinguida con la mención especial de la mancomunidad otorgado directamente por la presidencia Curro Sánchez hijo de Paco de Lucía agradeció el galardón destacando la inminente puesta en marcha del centro de interpretación de la vida y obra del genial guitarrista gracias al ayuntamiento de Algeciras a su alcalde y a todo su equipo podemos poner en marcha poner en marcha en este primer trimestre del 2024 uno de los proyectos que a todos los patronos de la fundación Paco Lucía a mí a mis hermanas a Gabriel a su viuda a toda la gente que llevamos trabajando desde el 2019 en este proyecto se vea por fin algo que desde nuestro punto de vista materializa todo ese esfuerzo y todo ese amor y lo que supone la figura de Paco Lucía para todos nosotros La gala concluyó con el himno de Andalucía Los actos de la programación oficial del Carnaval Especial comienzan el sábado con la celebración en la sede de la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui del Rinconcillo de la segunda Callada Popular ya el jueves día 8 a las 7 de la tarde en el Teatro Florida el comparsista algecireño Antonio Moncada ofrecerá el pregón de las fiestas después se presentarán los personajes y el cartel del Carnaval El sábado día 10 comienza en el Teatro Florida a las 9 de la noche la primera sesión de semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que se va a prolongar hasta la gran final el jueves día 15 El mismo jueves a partir de las 6 de la tarde saldrá desde el Parque María Cristina el Gran Pasacalles Escolar una actividad novedosa este año que cuenta con la colaboración de varios colegios de la ciudad y que va a recorrer la zona centro El viernes día 16 dará comienzo el fin de semana del Carnaval Especial teniendo como acto principal la cabalgata del humor que partirá a las 6 de la tarde desde la avenida Virgen del Carmen a la altura de Hacienda y finalizará en la puerta delantera del Parque María Cristina Cabe reseñar que durante el itinerario tendrá lugar el concurso de disfraces para adultos Ya el sábado día 17 está previsto que comiencen en la Plaza Alta a las 12 del mediodía las actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales mientras que a la 1 de la tarde arrancará en la Fuente Nueva la 31 inesperada popular organizada por la Peña Cine Cómico a las 4 de la tarde en la Plaza Alta se va a celebrar el concurso de disfraces en las categorías Benjamín, Infantil y Juvenil con actuaciones de animación el domingo 18 se ha fijado la salida a las 12 del mediodía de la cabalgata de agrupaciones carnavalescas que va a partir desde la Plaza de la Constitución y finalizará en la Plaza Alta con actuaciones de los grupos participantes superando ya el fin de semana en concreto el jueves día 22 en la sede de la Peña Ferroviaria se presentará la chorizada popular que se celebrará el miércoles día 28 día de Andalucía a partir de la 1 de la tarde en la misma jornada también en San José Artesano se organizará la mejillonada popular y antes el sábado 24 la Asociación de Vecinos el embarcadero del barrio de la Cebuchal ha anunciado que llevará a cabo una fiesta carnavalesca por otra parte desde la delegación de Feria y Fiestas se ha informado que el sorteo del orden de actuaciones para cada una de las sesiones de semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Teatro Florida tendrá lugar el próximo lunes día 5 a las 7 de la tarde en el edificio del antiguo Hospital Militar la carrera solidaria Yo Si Puedo del Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza logra recaudar más de 14.000 euros en la carrera participaron 64 centros educativos repartidos por distintos puntos de la geografía andaluza con más de 15.000 participantes el teniente de alcalde delegado de educación Javier Vázquez Hueso ha felicitado al Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza ya que la carrera solidaria Yo Si Puedo organizado el pasado mes de diciembre ha conseguido recaudar 14.275 euros cantidad que ha sido entregada a la Asociación Pequeños Héroes Sin Capa La celebración de este evento benéfico se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad En la carrera participaron 64 centros educativos repartidos por distintos puntos de la geografía andaluza con un total de 15.272 participantes tanto Vázquez Hueso como la delegada territorial en Cádiz de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta Isabel Paredes han felicitado a la comunidad educativa del Centro Algecireño encabezada por su director David Zormigo y a la presidenta de la Asociación Silva Leiva han animado al Virgen de la Esperanza a continuar trabajando en pro de la integración y la solidaridad Cabe destacar que los fondos recaudados van a servir para financiar programas de apoyo en distintas terapias que beneficiarán a 47 niños de la provincia de Cádiz gran parte de ellos residentes en el campo de Gibraltar La delegada de Mercados y Comercios Sabina Quiles y la de Feria y Fiestas Juanacid han mantenido un encuentro de trabajo con la Plataforma Independiente de Comercios de Algeciras PICA representada por su presidente Lalo Navarro la asociación ha presentado a los representantes municipales los proyectos en los que trabajan entre los que destaca una nueva edición del Camarón Fest el festival que une música y gastronomía desde el ayuntamiento han trasladado su colaboración para el evento y para el resto de propuestas que llegan de la mano de este colectivo de comerciantes y empresarios la delegada de Mercados ha señalado que el equipo de gobierno busca con este tipo de reuniones escuchar a todas las asociaciones para conocer las necesidades del comercio local hasta aquí el repaso informativo de la jornada ya saben que también pueden seguir las noticias de cada día en nuestra página web y canal de youtube y también en redes sociales gracias por su compañía adiós de la jornada de la jornada de la jornada